Siempre me has seguido el paso. Y lo sigues haciendo después de 20 años, mi amor. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace aquecer. Si te vayas al fin del mundo, no dejaría que te escapes. Ni de mí ni de nuestra familia. Tú y mis hijos son el milagro de mi vida. Tú eres el milagro más grande de mi vida. Tú, con estas manos, te he demostrado en 20 años lo que un hombre humilde como yo es capaz de hacer por una mujer como tú. Me vuelves loco. ¿No tenías una cita? Sí, denme una cita. Con el más honesto, el más disciplinado, el más honrado. No sé, ¿verdad? Quisiera a veces que Juan David para el Fernando. O sea, un poco más como Dios, como Erick. Dios dice que gozara más la vida, que disfrutara cada momento. No, mujer. ¿Para qué queremos otro demonio? Si con esos mellizos yo siento que estoy pagando algún pecado que cometí en la familia. Ajá, pero ¿sabes qué? Esa es culpa tuya. Porque son igualitos a los reyes. ¿Sabes cómo? Apasionados. Y rebeldes. ¿Y tú? Ay, mujer. Estos tres muchachos tienen tanto de ti. Hicieran lo que hicieran, yo no podría dejar de morir. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me...